Emisor Podcasting Mira, te voy a dar el verdadero Dato, pero fácil, pero fácil Con Z La nueva app de delivery del momento Ah, pero para cómo funciona Mira, te voy a explicar No sé si te llegó el Ve tu fax ahí ¿Tú dices para todos los imprevistos? Para todos los imprevistos, último minuto Ahora estamos en una app a distancia de nuestro supermercado Por ejemplo De la botillería ¿Tú tenías una botillera favorita? Sí, todo al mismo tiempo Claro, te llega en minutos, sin cargos adicionales Y solo pagas el delivery, Marcelo Ah, estupendo, pero qué bueno Y también tú sabes que usando el podcast ¿A qué dice? El código podcast tiene un descuento en tu primera compra Hasta el 31 de octubre ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Oye, vamos al tema en cuestión ¿De qué me querés comentar? Es que el otro día Mis hijas fueron a ver una película de terror Y quedaron muy perturbadas Una que se llama Smile En que sale gente sonriendo Es de terror y se llama Smile Smile Eso es para confundir, ¿ah? Y toda la cuestión es Sonrisas que son terribles Uno se acuerda del Guasón Pero mi hija me dijeron No, lo que pasa es que esta película tiene mucho Y a mí se me quedó Jump Un concepto Sí, que son saltos imprevistos Dentro de la película Que hacen tener miedo Que yo me acuerdo de la película de Spielberg Que eran así ¡Guau! Sí, po O todas estas de los jóvenes En un camping Que los van matando de a uno Claro Y que todo es ¡Ay, no! Y el tipo va avanzando por un pasillo Y uno sabe que en cualquier segundo Le va a aparecer el hachazo Ahora, estamos en el mes del terror Culmina con el Día de los Muertos Y toda esa cuestión Y haciendo un recuento Mi hija me contaba Yo encuentro que nosotros somos muy chachas En términos de lo paranormal Es verdad Yo tengo amigos que han tenido experiencias de verdad Buenas, choras Que te dicen Mira, yo estaba en mi casa Y se movió una silla Para allá y la vi Claro O que te dicen Por ejemplo Me contó mi hijo Que había una vestuarista ¿Ya? Que no sé a dónde la vio Parece que en un canal de televisión Que le dijo Como que entró Y dijo ¡Ay, perdón! Porque había alguien adentro Y se quedó esperando Y después llegó un guardia Que está esperando Señora Guchita Es que hay alguien adentro Y que estoy esperando Que salga el joven No hay nadie adentro ¡Chin, chin! Esa es una historia Y abrieron la puerta Y estaba la luz apagada No había nadie ¿Pero qué es lo más cercano que ha tenido? Alguna vez Yo me acuerdo Una vez En Concon En la playa En Concon Las casas estaban en un bosque Que se llamaban Los Romeros Entonces eso ya le da a cierto Pero espérate ¿Los Romeros era una familia? No sé por qué se llamaban Los Romeros No, no, no O era un árbol El árbol de los romeros Era el barro Los bosques se llamaban Los Romeros No sé por qué Ya eso Ya eso le daba ¿Coincidencia? Le daba un toque paranormal Ya, ok Entonces en el invierno Especialmente que no había nadie Daba mucho miedo En las noches Todo muy oscuro y todo Y me acuerdo un día Con unos amigos Dijimos Hagamos espiritismo Ah, con Ouija y todo Ouija Entonces lo hicimos Dibujamos todas las letras Y con un vaso Y suponía que todos poníamos ¿Cómo hiciste eso Si no había internet en ese tiempo? Alguien dijo Así se hace No, no, no Entonces porque Para comunicarse con los espíritus Necesitas wifi No, pero es que No Yo creo que Está malo el wifi No sé Nadie se comunica No, no, no Lo que digo es que Para ser una Ouija Que tiene ABCD 123 Y además A mí me dijeron Esta cosita Que es como un círculo Que uno va con los dedos Y va haciendo cuestiones No, no, puede ser Uno tiene que hacerlo bien Entonces si tú eras Es joven En ese tiempo No había internet ¿Cómo supieron Cómo hacer la Ouija? No, no Básicamente era Todo el ABCD Da lo mismo el orden Un vaso Que se va moviendo Entre las letras Ahí el fantasma Se te confunde No, el fantasma dice No, así de chacha Yo no trabajo No, no, pero yo no trabajo Con Ouija profesionales O si no, no Mira, voy a venir Porque el esfuerzo Que hace el fantasma Imagino para venir Desde el otro mundo Para acá Es harto O sea, no es cualquier cosa Ya, hiciste esto ¿Y pasó algo? Bueno, entonces nos pusimos todo Y de verdad ¿Era una Ouija con lápiz Vic? ¿Eso? Sí, sí, sí Entonces Lo que queríamos Pedimos disculpas A todos los fallecidos Partimos Y a alguien se le murió Alguien Sí, mi tío no sé cuánto Ya, ¿cómo se llama? Juan, Juan, listo Tío, Juan Tío, Juan Ahora Las ganas de que resulte Eran tan grandes Que efectivamente Se suponía que uno Tiene que solo Poner un dedo encima Y se movía solo Y se movía solo Pero no empujaba Y no empujaba Y este que decía ¡Ese! ¡Salió ese! ¿Qué pasa si dice un carabato? ¿No? ¿No son los de P? ¡I! ¡No, no! No, idiotas Idiotas ¿Por qué dice eso? Y ahora No, no fue No resultó Nos dio un poco de miedo ¿Verdad? Al principio Porque yo decía Si efectivamente aparece ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos que Todavía quedarnos Toda una noche Muertos de susto Con los fantasmas Dando vuelta Pero no ¿Tú creías en los fantasmas De alguna manera? Yo creo Ah, ¿tú creíste? No creo Lo que pasa es que no Estoy viendo bien al lado tuyo Ahí sí, del tipo Ahora, el tema es el siguiente Yo recuerdo Estuve una vez Una experiencia Una persona que tenía Una Ouija Como De Real Real Ouija Ya Comprada Lo cual me hizo pensar En que hay un fabricante De Ouijas Ya, eso me perturbó O sea que Hay mucha gente Que hace esta comunicación Wi-Fi con los muertos El tema es que Me decía Nadie se ríe aquí Porque todo Ya, ok Esto es en serio Entonces el primero dice ¿A quién queremos invocar? Dice el dueño de casa Que era el que más tenía Y alguien dice Que bueno Y la gente dice ¡Gandhi! Claro No, entonces ¡Jesús! Lo que convenió en ese día Es que estábamos Entre Salvador Allende Y el Che Guevara Ah, querían traer a alguien Del mundo revolucionario Y después se produjo Un tema ideológico ¿Por qué ellos? Dijo alguien ¿Por qué dejar a Adolf Fuera? ¿Por qué no a Hitler? Entonces Como es que tú no puedes Poner a la misma altura Al Salvador Allende El Che Guevara Y a Hitler Ah, y se transformó En un rey Claro Y de ahí La güija ¿Sabes qué? Es mala idea esta cuestión Yo no la guardo Pero no No te pongas ahí así Es como me llevo la pelota Sí Una cosa así Se llevó la güija Entonces Después me dijeron Días después me dijeron Oye Tuvimos otro encuentro Nos pusimos de acuerdo Y me vas a creer Que tuvimos a Salvador Allende Y dije Oye Pero ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? No, no Fue muy confuso Muy confuso Entonces ¿Pero qué es confuso? Le preguntamos Cuestiones sí o no Y respondía Tal vez Y dije Eso es muy de ayer Ah, para Pero tú no estuviste en ese Cuando resultó No, no No se tiene ¿Has visto algún fantasma Alguna vez? Casi El fantasma de Figueroa Lo único No, mira De verdad Es lo mismo Exactamente lo mismo Que con los marcianos Con los partidos de la hora Me encantaría Me encantaría Tú sabes que Incluso yo no Le digo Fantasma Yo no les tengo miedo Por favor Vengan aquí Por favor vengan acá ¿Le tenéis miedo a la oscuridad? Así por ejemplo No, pues nunca te pasó Es que hay etapas en la vida Pero Me acuerdo una vez He estado Ya adulto Ya Y que estaba No había nadie en la pieza Y de repente siento un viento Estaba todo Las ventanas todas cerradas Y todo Pero sería un gas Viento No, porque venía Ah, en otra dirección Aquí Y no había nadie No había nadie Y alguien me había dicho Que esos son como fantasmas Entonces dije Bien Esta es la mía Es un fantasma Le dije Hay wifi Lo pensé En realidad no lo hablé en voz alta Porque me dio un poco de pudor Pero lo pensé Bienvenido amigo ¿Quién eres? Pero lo pensaste Y si después no leen los pensamientos Es hablado Por eso no volví a sentirlo Pero de verdad yo quería Yo quería que fuese un fantasma Y que yo había sentido el viento Que pasó atrás La única experiencia que tuve una vez Es que yo lo conté una vez en un programa Y fue como todo el mundo me quedó mirando Ah, súper interesante Ya, el cual Es que estaba ordenando una bodega Y estaba así Y sentí que algo me tiraba hacia atrás Y cayó una caja Que si no me hubiera corrido Hubiera caído en la cabeza Una caja grande de madera Te salvó Pero ahora yo dudo de mi historia Yo creería que es falsa Mira Si yo fuera tú Yo no creería esta parte Pero lo conté Oye, pero bueno Pero fíjate que esta cuestión Lo he ido adornando con el tiempo Entonces Si la audiencia como que Conecta La grande hay un poco más Y los cuchillos cayeron Claro Le pongo cuchillo Era de noche Era de noche Fui en la madrugada A esa bodega Una bodega que tenía Cosas antiguas de mi familia Y yo hago así Y cae una caja Que era la caja de mi abuela ¡Muerta! Una cosa así Pero al final no Era una caja con una herramienta Pero tú sabes En el fondo De tu ser De que no pasó nada Yo tú hablas de la oscuridad Y sí Yo de chico Efectivamente La oscuridad total Algunas veces Especialmente en el campo Donde no hay luces En la noche Viene la oscuridad total Y ahí hay momentos Que puede dar Yo me acuerdo Esto en Chimbarongo Para la cordillera Un campo Y que no había luz Solo a mimbre Marcelo Cierta hora para adelante Coincidencia Se acababa la luz Entonces yo me despierto En la noche Y abría harto el ojo Y no sabía nada De verdad no había forma De Un rebote de luz Claro Y ahí empecé a escuchar Unos cánticos Y de verdad Me dio mucho miedo Y eran los canutos Después supe Lo que vos le decían otros Nosotros le decimos Señores evangélicos Que eran gente buena Y después dije Escucharon anoche Unos cánticos Si vos son los canutos Que andan cantando Pasan por acá Yo les digo evangélicos Entonces ahí supe Sin vacinar Marchar Soldado Del señor Del pánico Que debiese haber tenido Por unos cánticos Así como de muertos No Era gente de vida Fíjate que Pero eso Yo me acuerdo Que en el colegio Muy chico Alguien llevó El exorcista En una película Sí En un Yo creo que era Betamax Así de antiguo Daba más miedo todavía Y era un Un subterráneo Que era la sala de cine Y había una Estas típicas figuras religiosas Y había una Como de San Pedro Una cuestión así Que los ojos Le habían hecho como Como un kung fu Entonces tenía como Hundido el ojo Los ojos hundidos Digamos Las pupilas Eran hacia adentro Para darle una cosa ¿En qué colegio estabas tú Que tenías El El de Satán Marcelo Le habían hundido los ojos Le habían hundido los ojos Pero era Era una escultura Pero quedaba bien Una escultura de yeso En que el escultor Extraviado Extraviado su suerte Decidió que Era mejor Hacer la pupila Hacia adentro Para darle Era de fábrica Así Y la cuestión es que No te dejaba de mirar Y estaba al lado Del monitor de la película Y entonces tú mirabas Ahí El exorcista Esa película Estaba mía Y todo el rato Esta figura de San Pedro Te miraba Y nunca había sentido Tanto valor En mi vida Como no sabes Pero no hay nada Yo era el que Me transfiguraba Eso No era la figura La figura nunca se movió Yo estas ganas De encontrarme con un espíritu De tener una conversación Algo Me llegó a ganar un premio una vez Pero como Marcelo Porque fuimos Los espíritus te premiaron También a un campo A mi equipo de fútbol Fuimos a jugar De gira El Old England School No, un equipo Jugábamos una liga Y de repente Uno de los jugadores Tenía entonces Oiga, ¿por qué no vamos Para el campo? De ir al campo De su abuelo Que era una casa Antigua, chilena, clásica Huele a fantasma Muy antigua Y íbamos a jugar Unos partidos Contra los residentes Ahí, los gales Los campesinos Los campesinos Que iban a hacer un equipo Y así íbamos Una sábado Fuimos a esto Estábamos en la noche También muy oscuro Y esta Esta casona Tenía una capilla En una de las Era como una C Y en una de las puntas Había una capilla El cole flecha vive ahí Que estaba abandonada Y tenía entonces Un campanario Que se subía así Como por un caracol Entonces El dueño de casa dice ¿Quién se atreve A ir a tocar la campana Hoy día en la noche? Y entonces Empezamos la apuesta No, entonces Dijeron Yo pongo lucas Entonces empezaron Y se juntó un pozo Es interesante Hablamos lo más interesante Era con una vela Eso lo único que tenía Entonces fui Con la vela Solo Entonces dice que me veían Después desde lejos Como la vela Iba avanzando Por las ventanas Que tenía Pequeñas ventanucos Lo que no me contaron Es que en realidad El miedo No era los fantasmas Era que Y esto me lo contó Se incendiara todo No, que en la parte De la campana Alojaban Una linda familia De murciélagos Entonces cuando llego Arriba El terror De Bruce Wayne Veo la campana Y salen los murciélagos Felizmente yo pensé Al principio Que eran pajarillos ¡Ah pájaro! ¡Ah pájaro! ¡Pajarillos! ¡No pajarillos! Pero eran De libertad Murciélagos Y si hay algo Que no le pueda dar asco Son los murciélagos No, terrible Fíjate que en el campo También tenemos Varias historias De inquilinos Pero Es que en el campo Las historias son muy Un granero En la casa De un amigo Donde era un compañero Un vecino Típico uno Se pegaba en la pedra En los campos Y la idea Y la idea Era correr En medio del granero Que era oscuro Como boca de lobo Ya Y cruzar Para que se te pegara Un murciélago En la ropa Esa era la prueba Es el juego El juego Y los murciélagos Se pegaban al cuerpo Nunca lo vi Marcelo Pero era El juego El juego era ese Entonces Ahora cruza Hoy no se te pegó ninguno Me toca a mi Esto de noche De noche Ya Y después Tú sabes que los murciélagos No ven nada Pero Tienen un sistema de sonar Y por eso uno choca Por eso sería muy raro Que chocara con una persona Que va corriendo Tienen una radio Marcelo Si Oh que curioso Alfredo Levine Sale a través De los murciélagos Rafa Cabada Oh Bueno La cuestión es que Nuestras historias Como de fogata No son demasiado interesantes No Y uno va Poniéndole flor Arreglos Y cuestiones Y aún así Siguen siendo chachas Yo nunca He visto Un fantasma Un ovni Ni se mueven objetos Ni una cuestión Y tengo gente que dice No amigo Olvídate Llamemos Llamemos a los espíritus Para que nos visiten Hoy día en la noche ¿Te parece? Hoy día en la noche Puede ser Oye Una revelación No es una guagua Es un niño De 11 años No fue portonazo Y entonces uno veía El titular No habría sido portonazo El niño No habría estado Dentro del auto No sería un niño De corte edad Sería de 11 años No sería delito Y finalmente No era nada No era nada Era un problema Entre pareja Así que El acción WOM de la semana Para el concejal Te lo ganaste muchachos Bien ganado